Mirá vos, los nombres de las madres tienen los jugadores de Boca Mirá vos, los nombres de las madres tienen los jugadores de Boca Olga, la mamá de Clemente Rodríguez Allí lo vemos a Riquelme, María, la mamá del Romy Con el Lichelapaglia Muy amigos Claro, los dos hicieron las inferiores en Argentino Junior, el club de donde salieron Exactamente, antes de pasar después a Boca junto a Sujard, ¿no? Bueno, todo dispuesto para el arranque, Talleres La Paglia seguramente se le va a tocar a Pablito Cuba Arranca cuando quieras Pistazo de Tacenas y en el día de la madre El Isabel para todas las madres Pablito Cuba se la tocaba leche y la Paglia Ya están jugando en Córdoba, Talleres y Boca Todavía no ha participado del juego Riquelme Tiene un corte de pelo nuevo, ¿no? Sí, un pelo más largo también, ¿no? Y con flequillito Acá está Riquelme, pasó Riquelme, lo cubre bien Lillo El pelotazo de Sotomayor La recepción por ahora de Clemente Rodríguez Otra vez para el Chilo Delgado, para Clemente Cortaba bien y sale jugando la Paglia Se la dejó a Lillo La tiró muy bien para Roth Empieza a moverse Cuba entre los centrales de Boca Acá la tiene Roth Se frena porque ya la alcanzó muy bien Y lo está marcando allí Y sacando la pelota a Clemente Será la tienda, ¿no? Ya lo hizo Roth La Paglia Serna de largo Con caño incluido Sigue Leche Otro enganche más Sigue la Paglia Se le dejó la pelota Será tiró de esquina Y todos los aplausos para el mediocampista de Talleres Que está luciéndose en el comienzo del partido También contra River Pero no hace la primera fecha Y su lugar a los 9 minutos De acuerdo La Paglia para el tiro de esquina Está en el área Galarza Acaba la Paglia Llegaba también Manfredi Primero cabeceando Pablo Ya tocó Roth No podía Lillo Quiere meter la contraboca Veremos si puede A través de Riquelme Le cayó la pelota a Clemente Rodríguez Está esperando Tevez Viene para Carlitos Está amagando Tevez La hizo bien Tevez Me pareció falta Sí, le tiró el cuerpo encima a Roth Sí Lo sacaron a Tevez cuando encaraba Hacia el medio Juega con el 18 Tevez, ¿no? Sí, la camiseta que dejó Herrera Que está en Talleres de Córdoba En Talleres, sí Se invierten los papeles Lo que suben son los de Boca Aparece Clarillo para arreglar el problema Hay un rebote, una carambola en Albornoz Le quedó la pelota al pibe Tevez Va Carlitos Tevez Que se mueve por derecha Y por izquierda la pierde con Ábalos Sale jugando Ábalos Se la dejó en la chanchita Albornoz El pelotazo largo para Cuba Hasta allí va Schiavi Falta de Schiavi El Chelo Delgado El Chelo Delgado ve qué pasa con esta Va el Chelo, va el Chelo, va el Chelo, va el Chelo Jugando por afuera Puede venir el gol de Roby Y... ¡Está! Se lo perdió Tevez Tiro de esquina O lo salvó el de Talleres No, no se puede creer Primero no se puede creer El error que cometió Galarza Dejándole la pelota servida A los hombres de Boca Después La chance que tiene Riquelme Que toca la pelota La pelota da toda la sensación De que va a entrar Pero se va Y no la puede empujar Tevez Que llega sobre el fondo de la cancha Se toman la cabeza Los hinchas de Boca Pues Tevez nomás El que se lo perdió Por eso el saque de Arco Era Carrizo El que la perdió fue Ábalos El que se la lleva es Tevez Está movido El pibe Viene para Riquelme No puede la marcar a Lillo Le cometía falta Se da tiro libre Para el equipo de Bianchi En el entretiempo del partido Estaremos con el informe De la victoria de Racing Un durísimo rival Colón de Santa Fe Que inclusive Jugó todo el segundo tiempo Con 10 hombros La sacó rapidito Para acá la vieron Decimiento Alborno que se tira a la derecha Viene para la patria Mirá la Yacuba Por la izquierda Y a Rott por la derecha A ver Leche Que vas a hacer El toque para Rott El centro de Rott El centro de Rott Amaga frente a Clemente Primero El centro de Rott ¡Bumá! ¡Pablito! Estuviste cerca, eh Tendrá una educa Igual Talleres Un muy buen centro de Rott No lo puede tapar Clemente Rodríguez La pelota cae Entre los dos zagueros Y Cuba mete ese Frentazo con el paletal izquierdo Una muy buena chance Para la T Pasó Alborno que es muy hábil Lo dejó parado también a Serna No puede con Calvo Le va a caer a La Paglia Arma La Paglia Espera a Cuba Espera a Cuba Va a Cuba Es gol de Talleres Va a Cuba ¡Cuba! ¡Ah! Todos, eh Todos gritaron gol Porque se movió la red ¿Vos gritaste gol? No Ah, yo tampoco Casi Las indicaciones Primero para los laterales Los que marcan Calvo y Clemente Rodríguez Que se proyecten Mientras se cambia su calzado Juan Román Riculme Que te digo Se cambió solo uno El derecho El despegue le está pidiendo Al número 10 Que participe más del juego ¿Qué cosas se han modificado Con la llegada de Sanabria? No, creo que Lo que ha cambiado Nomás es la La mentalidad Y la actitud Porque son los mismos jugadores Y principalmente También que levantamos Un montón En los futbolísticos ¿Vas a ser hincha de Boca? ¿Vas a marcar un gol ahora? Y si me toca Si me toca hacerlo Ojalá Así se lo dedico a mi vida ¡Cuba! Riculme Pasó Riculme ¡Eh! Roby Apareciste Te estábamos esperando ¡Qué pelotazo tremendo! ¡Qué riquelma! Y Carreño Hace un ratito Se dio vuelta a Bianchi A lo que estaban calentando Miró a uno Me dio la sensación De que era Colautis Así no vas a entrar nunca La Paglia se la robó Al Chicho Serna Paca desde atrás Y para amarilla Iba solito la Paglia ¿Vas a ser hincha de Boca? Será el momento Se perfila la chanchita Busca la chanchita Maidana ¡Gol! 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 ¡Dentorere! ¡Sí! ¡Es el momento! Tenía que llegar Julián Maidana Que se había avisado En el arranque En el segundo tiempo Está ganando talleres 1 a 0 a Boca 11 minutos De la segunda etapa Julián Maidana Apareció Maidana Para meter un frentazo Bárbaro Este es el centro de Albornoz Maidana le gana la posición Al defensor de Boca Que es Burdizo Y ahí mete un frentazo alto Otra vez El centro de Albornoz Por detrás De Traverso La va a dominar Riquelme La pisa para acá Y para allá Están con él Albornoz Ay Albornoz La patadita que le tiró Sigue Riquelme Se lo sacan encima Albornoz Otra patadita de Albornoz Que va abajo Ábalos Hay falta Y lo van a molestar Albornoz Claro Lo que pasa Que lo que tendría que haber Cobrado Era la patada anterior Anterior fue terrible Claro Después le habían sacado La pelota Pero primero le habían pegado Un hachazo al pobre Riquelme Que es un jugador Que no simula Que no se tira Que no busca teatralizar Nunca lo hace Riquelme Este es un patadón Terrible Riquelme recupera la posición Allí lo va a buscar Muy mal Albornoz Va Riquelme Riquelme al arco ¡Fuelta! Tiro de Quina Brillante Bárbaro ¡Fenomenal! Y uno de la T 38 Carlitos El centro del Chelo Delgado Está Esquiabi Que la quiere bajar El cabezazo de Carriño Otra vez Brillante Y Bárbaro Muy seguro Enviando al córner Mario Cuenca Ya no tengo dudas Cuenca figura Y sí, por supuesto Todo lo de Cuenca Ha sido en el segundo tiempo Cuando Boca ha generado Muchas llegadas importantes Y Cajenes Que le está ganando aquí A Boca 1 a 0 El lateral Lo hizo en la patria ¡Epa! ¿No la quiso alborrón? Sí Pero el problema es que hay una línea ¿No? No, no, no Se le fue Ahora los chicos Que alcanzan la pelota ¿Qué pasó? ¿Desaparecieron? Como siempre En todas las canchas Tuvo que ser Nabucana detrás del arco Como 20 metros La saca Maidana La saca Maidana va a ganar Talleres Señoras y señores Gabriel Brasenas De discreto arbitraje Anuncia Que Talleres aquí en Córdoba Con una gran alegría De su público Le ha ganado a Boca 1 a 0 Con gol de Julián Maidana Bueno, creo que en el fútbol A veces no hay que equivocarse Sobre todo cuando tenemos Las tres situaciones de gol Que tenemos nosotros En el primer tiempo Y la situación que tenemos También en el segundo Antes de que conviertan ellos Pero bueno Si el fútbol es así Igualmente tenemos que ser conscientes Que tenemos que seguir mejorando Le volvieron a convertir de cabeza a Boca Algo que me parece Te preocupa a esta altura Sí, bueno Pero en ese momento El piso no puede estar Dentro de un área grande Como para decir Lo que hay que hacer Una derrota que te pone A 11 puntos de Racing ¿Lo deja afuera En la lucha por el campeonato Este Boca? Nosotros seguimos jugando Todos los partidos De la misma manera Con la intención de ganarlo Gracias Chao Bueno Mario Le volviste la alegría A la gente de Talleres Y esto es así Estamos muy contentos Tuvimos dos buenos partidos Dos rivales dificilísimos Hoy Boca jugó bien Pudo abrir el marcador Si no hubiese complicado Porque tendríamos que haber remado Contra la corriente Pero Estamos conformes Por el esfuerzo Ahora tenemos que seguir No espera algo difícil En Porto Alegre el jueves Bueno Lo dejaste afuera Boca Para la lucha del campeonato A 11 puntos de Racing quedó Bueno No sabía que era tan así Gracias Mario Bueno, gracias